Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a ver el catálogo de Tupperware de Campaña 18. Por acá tenemos las bolsas de silicona, nuevas bolsas de silicona, de 2,9 litros a 19.999 pesos, de 1,7 litros a 14.999 pesos, de 1 litro a 11.999 pesos, y de 500 mililitros a 7.999 pesos, precio especial lanzamiento para conservar, transportar y cocinar. Crystal Wave Redondo, turquesa de 560 mililitros a 3.999 pesos, verde agua de 775 mililitros a 4.999 pesos, sandwichera de 1,3 litros a 3.999 pesos, hermético poem de 410 mililitros, 3 por 1.999 pesos cada uno, hermético poem yerba de 1,7 litros a 4.999 pesos, azúcar, café o cacao de 1,1 litros cada uno, a 3.999 pesos cada uno, actualité hielera a 3.999 pesos, a 3.999 pesos cada una, modular fresh de 1,8 litros a 6.999 pesos cada uno, snack bowl de 140 mililitros, bowl rallador verde lima de 2 litros a 12.999 pesos, bowl rallador verde lima de 2 litros a 12.999 pesos, guarda vegetales de 2,3 litros a 12.999 pesos, bowl creativa verde agua de 2,75 litros a 6.999 pesos, manga decoradora de 5 picos, 500 mililitros a 14.999 pesos, manga decoradora de 5 picos, 500 mililitros a 14.999 pesos, manga decoradora de 5 picos, 500 mililitros a 14.999 pesos, prácti empanada sin elección de color 2 por 1, lleva 2, paga cada uno 1.699 pesos con 50, embudo 2 por 1.199 pesos cada uno, bolso extra large a 9.999 pesos, cepillo eco twist grande a 7.999 pesos, eco vaso de 490 mililitros sin elección de diseño, a 4.999 pesos cada uno, eco twist cuadrada de 1 litro sin elección de color, a 5.499 pesos cada una, actualité facilita de 900 mililitros a 5.699 pesos, bowl de 330 mililitros a 2.499 pesos cada uno, jarra ovalada coral de 1 litro a 4.599 pesos, vaso flores acuarela de 470 mililitros, 2 por 2.799 pesos cada uno, guarda delicias a 5.499 pesos, taza milano de 280 mililitros, 2 por 2.699 pesos cada una, guarda pan y budín a 7.999 pesos, sensación bowl verde lima de 3 litros a 7.999 pesos, dosificador azul de 470 mililitros a 2.999 pesos, quesera inteligente generación 3 de 500 gramos a 6.999 pesos, fresquita coral de 4.5 litros a 12.999 pesos, box de 750 mililitros a 4.299 pesos cada uno, hermético poem de 1.7 litros a 4.499 pesos cada uno, sensación bowl de 1.2 litros a 4.999 pesos cada uno, pote dinámico de 500 mililitros, 2 por 2.999 pesos cada uno, hermético poem rojo de 4.5 litros a 9.999 pesos, ceremonias de 5.999 pesos cada uno, cuchara para helado 2 por 1.499 pesos cada uno, practice freeze de 500 mililitros, 2 por 2.999 pesos cada uno, superflees verde lima de 10 litros a 15.999 pesos, Superfreeze de 3 litros a 8.999 pesos cada uno Cubetera Gajitos 2x2.499 pesos cada una PractiLunch de 650 mililitros a 5.499 pesos Toy Story PractiBasso a 5.499 pesos Slim Portavianda de 590 mililitros a 6.999 pesos Disney 100 EcoBasso de 490 mililitros a 5.999 pesos Poem Unicornio de 500 mililitros a 3.499 pesos Unicornio Slim Portavianda de 590 mililitros a 6.999 pesos Poem Monstrito de 500 mililitros a 3.499 pesos Y Slim Portavianda de 590 mililitros Monstrito a 6.999 pesos Jarra Térmica Celeste de 800 mililitros a 52.999 pesos Premia Glass de 1 litro a 12.999 pesos de 1,5 litros a 15.999 pesos Practi Refri de 1,4 litros a 2.999 pesos cada uno Nuevos colores Picadora Chef a 33.999 pesos Set de anfitriones Despolvillador de 1,5 litros a 5.999 pesos Mantel Margaritas a 5.999 pesos Mantel Margaritas a 5.999 pesos Mate Smartle a 2.499 pesos Comprando el mate lleva la bombilla a solo 599 pesos Molde Redondo Individual a 2.999 pesos Flanera a 4.299 pesos Placa Chocolate Corazón Diamante a 1.299 pesos Tostador Enlosado a 5.299 pesos Stencil Corazón a 1.299 pesos Balanza para Cocina a 7.499 pesos Molde Pan Lactal a 6.999 pesos Moldes para Galletitas Cactus y Llama Set por 2 A 2.499 pesos el set Pala para Cocina a 4.999 pesos De acero inoxidable Escurridor de Bacha a 3.999 pesos Repasador Nido de Abeja 2 por 1.999 pesos cada uno Sin elección de color Sorbetes de Aluminio 2 por 799 pesos cada uno Correa Trasladar a 5.499 pesos Portatarjeta sin elección de color 2 por 399 pesos cada una Jabonera Gris Llamour a 2.999 pesos Porta Jabón Líquido Gris Llamour a 8.799 pesos Porta Cepillos a 3.499 pesos Y Porta Algodón a 3.999 pesos Estuche Porta Cepillo de Dientes 2 por 999 pesos cada uno Aires Florales Funda para Lavarropas Vertical y Funda para Lavarropas Frontal a 4.599 pesos cada una Funda para Secarropas a 3.799 pesos Set de Broches por 6 unidades 2 por 1.999 pesos cada set Maceta Reciclada número 10 a 599 pesos Maceta Reciclada número 14 a 1.199 pesos Palmeta para Insectos sin elección de color a 699 pesos Rastrillo para Césped a 2.499 pesos Nuevo Eau de Parfum femenino Golden Chic a 8.999 pesos Be Lovely a 7.999 pesos Intensive Luxury Eau de Parfum masculino a 9.999 pesos High Energy a 7.999 pesos High Energy a 7.999 pesos Inseater Wood Wood Eau de Parfum a 9.999 pesos Comprándolo de Parfum Comprándolo de Parfum lleva en la colonia a sólo 2.799 pesos Perfilador de cejas a 1.199 pesos Accesorio removedor de puntos negros a 899 pesos Esponja Exfoliante para el cuerpo sin elección de color 2 por 1.999 pesos cada una Ácido hialurónico Essentials Crema para rostro a 3.399 pesos Serum para rostro a 3.299 pesos Crema para rostro Essentials Vitamina C 2 por 3.799 pesos cada una Rodillo de Jade para masaje facial a 6.299 pesos Masajeador corporal a 2.999 pesos Cepillo desenredante a 2.999 pesos color fan máscara de pestañas a 5.399 pesos removedor de cutículas 2 en 1 a 1.699 pesos cepillo para uñas a 1.599 pesos nail care, calcio y queratina más color y base fortalecedora a 2.399 pesos cada uno quita esmalte con aceite de coco a 1.699 pesos cremas para manos nail care a 1.599 pesos cada una beauty derm a 2.599 pesos cada una spray repelente de mosquitos a 1.999 pesos color fan labial líquido brillante a 3.599 pesos 3.499 pesos cada uno color fan esmalte para uñas efecto metalizado 2x1 lleva 2 paga 1.899 pesos con 50 cada uno colores a elección pelador 2x1 lleva 2 paga cada uno 2.199 pesos con 50 juguera 1 litro a 3.299 pesos cada una maxi dispenser de líquidos verde lima y morado de 5 litros a 14.999 pesos batidor ideal de 3.2 litros a 6.499 pesos y de 2 litros a 4.999 pesos actualité tutti charm de 2 litros a 6.999 pesos mini contenedor cuadrado de 200 mililitros 2 por 1.299 pesos cada uno fiambrera pilable duo lila a 5.999 pesos hermético dosificador 850 mililitros a 2.999 pesos cada uno eso es todo espero que les haya gustado el vídeo y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal chao hasta la próxima 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 chao hasta la próxima